¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora de Kylian Mbappé, último minuto, porque al parecer según el equipo, Mbappé está muy enfadado con el Paris Saint-Germain. Y cómo no va a estar enfadado si los últimos días ha utilizado a la prensa, a la prensa de PSG precisamente, o a la prensa cercana al Emir para atacarle e intentar dañar la imagen. Es que los qataríes estos no están nada contentos con lo que está haciendo Mbappé, Loria Lacarta, todo esto, guiños al Madrid utilizando ropa blanca en todas las comparecencias públicas. Y es que Mbappé está furioso porque cada vez salen más informaciones diciendo de que Mbappé se quiere marchar, de que Mbappé tal y todo esto. Y saben que también al PSG le afecta mucho esto en la imagen. Pero bueno, Mbappé es el que está enfadado ahora y ahora sí que estaba más rota la relación que nunca. Ya estaba rota la relación. O sea, la relación estaba rota ya hace mucho tiempo, ahora imagínense cómo está la otra. Yo creo que sin ninguna duda, Mbappé no va a tocar nunca más un césped con la camiseta del Paris Saint-Germain en la vida. Porque esto ya está a punto de acabarse, gracias a Dios. Sin embargo, siguen jodiendo con informaciones, siguen molestando con informaciones como esta. Y hace parte de toda esa prensa que quiere joder a Mbappé y al filla del Madrid, ¿vale? A ver, el PSG espera una oferta real del Chelsea por Mbappé pronto. No está clara cuál será la oferta. O sea, yo no puedo creer de que el equipo haga, suba informaciones, suba noticias en donde dice PSG espera una oferta real del Chelsea. No está clara cuál será la oferta. ¿Para qué mierda suben esto? O sea, hacen estocar los cojones, ese tipo de presiones que le quieren meter al Madrid para que oferte ya por Mbappé. El Madrid es el que más está tranquilo porque el Madrid tiene el sartén por el mango, igual que Mbappé. En cualquier momento llega una oferta del Madrid, sí. Pero no es cuando el PSG diga, ya pasaron los días, ya se comieron el búl de fidelidad de Mbappé, le tienen que pagárselo y ahora a mamar. Karma se llama esto, a mamar todos los días. A mamar y a mamar mucho al Kelafi y PSG por jugar con el Madrid. Ahora el Madrid que está jugando con ellos, así de sencillo. A ver, fuente cercana a la directiva del Paris Saint-Germain, dijo lo siguiente. El PSG está seguro de que el Real Madrid hará una oferta por Mbappé, pero será en el último minuto y será muy baja, casi un insulto. Lo harán solo para decir que lo intentaron y que es el PSG el que dijo que no y fue demasiado codicioso. What the fuck, ¿quién dijo esto? AFP News Agency. No les digo, cada fuente, cada medio informativo dice una cosa, la otra dice la otra. Todos están viendo a ver quién clava con el tema de Mbappé. ¿Quién es el que va a dar con la razón? Pero el único que ha sido sincero en realidad ha sido PSG Community. Lo dijo sin pelos en la lengua, sin estupideces, sin jugar con el sentimiento de las personas. Dijo de que Mbappé se viene para Madrid este verano, 250 millones, acuerdos cerrados entre Florentino y el Emir de Qatar. Y ya, porque tienen que jugar con los sentimientos de las personas, todos estos medios, el equipo, marca, toda esta gente. Porque tienen que ser así, hombre. Porque sin ser simplemente no dan las informaciones como son. Siempre manipulando y diciendo las cosas para que la gente se confunda y todos estemos preocupados y nerviosos por lo que pasa con Mbappé. Cuando ya sabemos por dónde es Mbappé, dejen la locura. Es que nos tienen así, mira, año 2045. Buenas tardes a todos y bienvenido a este magnífico lugar como es el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos ante un futbolista excepcional. Un hombre entregado al deporte, al balón y a partir de ahora a uno de sus grandes sueños como era ser jugador del Real Madrid. Sin duda, han sido unas negociaciones intensas y complejas. Han sido prolongadas en el tiempo, pero siempre con un club al que quiero agradecer la posibilidad que nos ha dado de poder contar con este magnífico jugador. Así nos tienen, así nos tienen, así nos tienen. Mbappé año 2045 firmando por el Madrid. Madre de Dios, qué estrés, qué locura, en serio. Esto es de las manos. Se sale de las manos esto ya. Aburren hasta a un payaso, en serio. En fin. A ver, en Qatar ya hacen oficial el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. En Oriente Medio dan por hecho que el delantero francés se vestirá de blanco. El caso de Mbappé está cerca de llegar a su final. Si todos los pinches días está cerca. A ver, y este mes de agosto será decisivo. El PSG busca vender a su estrella lo antes posible. Y desde Qatar no tienen dudas de que su próximo destino será el Real Madrid. El entorno de Mbappé ha conseguido su objetivo y finalmente conseguirán ingresar 40 millones de euros fijados en su cláusula de fidelidad. El Real Madrid está al tanto de todo lo ocurrido y varios medios franceses apuntan que a lo largo de esta semana comenzarán las negociaciones. Los blancos han mantenido la calma en todo momento y estaban esperando su momento para poder lanzarse. Además, desde Qatar dan por hecho su llegada al Real Madrid, aunque siguen teniendo la duda sobre cuál será la cifra de traspaso, según informa el periodista Mohamed Al-Kabi. Afirman que está oficialmente a la venta y el Culebrón se resolverá este mes de agosto. De esta manera todos los caminos continúan dirigiéndose hacia un mismo destino y todos tienen como final el Santiago Bernabéu. Ambas partes esperan llegar a un acuerdo en los próximos días y dejar cerrada la salida de Mbappé. Es cuestión de tiempo. En el Real Madrid continúan manteniendo la postividad al respecto y saben que su fichaje está más cerca que nunca. Los blancos son conscientes de que la pelota está sobre su tejado y serán ellos quienes lideren las negociaciones con el PSG. ¡Ay, Dios mío! Interminable. Es que esto es interminable. Esto es... interminable. Es inaguantable. Madre mía, en serio. A ver cómo va a terminar esta película. En el que caiga va a fichar. Ah, sí, en el United, claro. A ver, otra vez. No, es que no nos ayuda tampoco la suerte. ¿En Mbappé el Chelsea? Chelsea otra vez. Dos veces Chelsea. Otra vez United. Le van empatados. Dos, dos. Madrid, por fin. ¡Vamos! Otra vez Chelsea. Ya ganando el Chelsea. Al Giral. ¿Qué carajo es esto? Chelsea. Ya ganó el Chelsea. Mbappé va a ser un nuevo jugador del Chelsea, gente. Lo siento mucho. Mbappé es Blue. En fin. ¿Qué opinas sobre esto, gente? Vamos a esperar. Falta poco. Está cansino el tema. Estoy tratando de traer todas las informaciones que se puedan. El equipo diciendo que... El equipo fue el que dijo. Mbappé está muy enfadado con el París. Esto ya se sabe muy bien de que Mbappé ya nunca más en la vida va a ser jugador del PSG. La gente que sigue pensando de que se va a quedar no tiene ni idea de lo que dice. Mbappé no va a quedarse en el PSG ya. O sea, la única manera de que se quede Mbappé es que lo dejen en el banquillo toda la temporada. Y eso no va a suceder porque los mismos franceses no lo van a permitir. Que se viene la Eurocopa, que se viene la eliminatoria del Mundial. ¿Cómo van a sentar a la máxima estrella del fútbol francés? No tiene ningún sentido. Lo otro, Mbappé está harto. No quiere jugar ni un minuto más en PSG. No tiene futuro ahí. Y lo otro, él quiere Champions. Él vio a Haaland levantar una Champions. Él tiene su caprichito. Él tiene su espinillita ahí clavada, la realidad. Pero bueno, un saludo madridista hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y por favor darle a la campana notificaciones gente. Para que le lleguen todos los videos es muy importante y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.